El trabajo del Perú en la Antártida se compone de dos partes, una en tierra y la otra aquí en el Humboldt, en un crucero que está a punto de terminar tras varios días pescando y analizando lo que se extrajo del océano. Cuando volví a Lima escuché el comentario de por qué el Perú gasta dinero en la Antártida. La respuesta es simple, invertir en ciencia y tecnología nos asegura un mejor porvenir. El krill, la temperatura del agua, la adaptación de los animales al cambio climático, la capa de ozono, cuanto más sepamos de esto, nuestro futuro será mejor. De acuerdo al viaje que hagamos, a veces llevamos una cámara pequeña y muy ligera o una con un poderoso zoom como esta. Pero ahora que hemos venido a la Antártida, hemos traído todo nuestro arsenal fotográfico y tenemos una cámara con lentes intercambiables como esta, a la que le podemos adaptar, por ejemplo, para que ustedes sepan, un lente angular para ampliar nuestro panorama o un macro para tomarle fotos a las cosas muy pequeñitas. También tenemos un teleobjetivo para fotografiar las cosas que están bastante alejadas y este lente especial llamado ojo de pez que nos permite hacer fotos en 180 grados. Así que esta vez ningún detalle se nos va a escapar. Atención al personal, ballena por la banda de Estribur. Esto era cotidiano, todos a correr para ver las sorpresas de la Antártida. Tuvimos el privilegio de ver ballenas, a veces solas, a veces en grupo, saliendo a respirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El buque está de vuelta en la estación Machu Picchu, en la isla de Rey Jorge. Son 25 años que el Perú tiene presencia aquí. El Humboldt ha echado anclas y los últimos días de la expedición, el trabajo en tierra continúa. Él es Ángel Ramírez, experto en líquenes de la Universidad San Marcos. Un líquen no es una planta, como él nos explicó, sino una simbiosis entre alga y hongo. En la Antártida, la vida vegetal es mínima, básicamente líquenes cubriendo casi todo el terreno donde no hay hielo. Los líquenes han logrado adaptar su frágil cuerpo al lugar más frío del planeta, casi sin nutrientes y con una enorme radiación solar. Quizás algún día los humanos tengamos que copiarnos de ellos. Es importante hacer investigaciones a fin de poder crear las líneas de base y tener la información para que futuras generaciones vayan y vengan a trabajar acá en función a lo que ya nosotros venimos haciendo hace algún tiempo. Como tú sabes, son 25 años que llevamos acá en la Antártida, donde ya tenemos una data importante de investigaciones y de comparaciones que nos van a servir para poder, en esa variabilidad, poder darnos una serie de respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Particularmente con lo que es el dióxido de carbono, con lo que son los rayos ultravioleta B, que son tan importantes para la vida de los ecosistemas. Y si lo que hemos visto estas semanas ha sido fascinante, hemos dejado para el último su mundo submarino. En cada antar vienen especialistas para bucear. A tomar muestras de su suelo y especialmente a estudiar su biodiversidad. Definitivamente en la Antártida, su belleza y riqueza están escondidas más allá de lo que podemos percibir a simple vista. No en vano fue el último continente en ser descubierto, el continente de la paz, de la esperanza. ¿Por qué? No en vano fue el camino. ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Han pasado 25 años desde que se puso la primera piedra aquí en la Estación Científica Machu Picchu Hoy desde la Antártida, reportaje al Perú, les dice misión cumplida El último día nos dimos el gusto de abrir una botella de pisco y enfriar nuestro licor de bandera con hielo antártico Ahora sí, que el Humboldt leve anclas Todos hicimos maletas, la base se dejó lista para los que vendrán el próximo año Y el helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú realizó su último vuelo Todos de vuelta al buque El camino a casa duró dos semanas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 25 de marzo, después de 78 días de expedición, la Antar 21 llegó a su fin en el Callao La bandera de Perú en menos de un año volverá a flamear en la Antártida Y hoy, estos 103 valientes y entusiastas peruanos se merecen estas sonrisas y mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!